¿Qué tal gente? Bienvenidos de nuevo a The Medium. Bueno, esta vez estamos en la piel de Thomas, ¿vale? Estamos dentro de Richard, ¿vale? Para tener que, tenemos que liberar los demonios de Richard, ¿vale? Liberar a Richard de sus demonios. Recordáis que hubo una confrontación entre él y Thomas por el tema de que, supuestamente, según Thomas, pues asesinó o algo más a su hija, ¿vale? Para ello, Richard se disculpó o se justificó diciendo que tenía algo dentro que lo obligaba, ¿vale? Por lo tanto, nos metimos dentro, que se ve claramente que Thomas también tiene esos poderes que tiene Marianne, y nos metimos dentro para liberar ese mal que tiene Richard, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Tenemos también Percepción. También Tene Toques me recuerda un poquillo ahora al mundo de Cthulhu, tío. Cojones, ¿qué es eso, loco? Mantén... Justo antes del impacto para contraatacar. Muy bien. A ver, vuelve otra vez. Vale. Es como un escudo. Vale. ¿A dónde vas? Qué guapo, tío. Mira una mano, ¿eh? A la izquierda, tío. Bueno, una mano. Parece ser una mano. Hay un montón de manos, de hecho, alrededor de esta casa. Buenísima, buenísima esta. Tiene que ser justo en el momento, ¿no? Loss. Hatred. Griefe. Esta habitación de ellos. Su bircha se canceló acá. Se cambió Richard para siempre. No! ¿Qué ha sido? ¡Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Cuchillo del padre, esto nos servirá para romper lo mismo de la navaja que tenemos con Marianne, supongo que Tenemos una puerta allí Eso me recuerda mucho al Overcraft, pero mucho, tío A ver, ¿podemos subir? No, está claro que tenemos que ir por aquí Padre, te olvidaste tu knife Gracias, Richard ¿Sabes lo que? ¿Por qué no te mantiene? Pero, es tu lucky knife No se ve bien la foto, tío Las fotos no se ven bien Se iba a ir al hotel, tal vez Fijaos que las fotos tienen el rostro como tapado O cubierto de pintura O que no se ve bien ¡Uh! ¡Joder! Su puta madre ¿Eso es verdad o es mentira, Richard? Puede ser verdad Puede ser verdad No quiero ir a la misma Pero a veces lo que queremos no es lo que es importante ¿Entendés? Yo... ¿Cuándo te vuelves? Cuidado a tu madre, Richard Tú eres el hombre de la casa, ahora Parece el despacho Parece el despacho Vale, ¿aquí qué tenemos? Pues sí, era verdad No veo lo que pone inscrito ahí Porque es que no se queda aquí Ahí, espérate Militari Virtuti Tenemos una carta encima del escritorio Y una pipa Ah, no Pensaba que era una carta Simplemente era esto Vale Por la parte de aquí también No, por aquí no puedo abrirlo Ey, espera Dame un segundo Hay algo aquí, eh Vale Jeje Dámelo Dámelo Por dust you are And to dust You will return Me ha pasado Se ha escuchado como un... Hay un cacho de... Vale Con el cuchillo Joder Como representante del gobierno de la República Polaca Quiero transmitirle más sentido Pésame Y todo mi apoyo por la muerte del teniente Zadius Tarkovsky Que debería ser... Ah, vale El niño es... El niño es Richard, tío El niño que hemos visto Que estaba diciendo No te vayas, papá No sé qué No era Richard Era... Eh... No era el hijo de Richard Era Richard Y Zadius, su padre Es quien fue A las fuerzas Y murió Aquel A quien usted llora Murió por la más noble de las causas Su país le estaba eternamente agradecido Por el sacrificio que realizó Protegiendo nuestra libertad e independencia Ministro de Asuntos Militares Una de las cartas más frías Que te puedes llevar Claro, por eso todo eso Y esto podremos pasar por aquí Qué guapo, tío Vale Estamos dentro del cuadro Hey, Richard Bet you can't catch me What? Hey, wait up Hmm Uff Qué pasa Es un laberinto esto A ver, qué hacemos Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a mirar aquí Total Yo creo que Da igual Vamos a tener que mirar Todo cada rincón Mira, aquí tenemos que También También lo de los brazos ¿Os acordáis en el hotel que dijo ¿Hasta cuándo Richard Se me cansan los brazos? Fue Lily Creo Que lo dijo Mientras la estaba dibujando Aquí no hay más No hay más Pues venga Por aquí que vamos Las rosas Creo que te marcan El camino Por donde es ¿Puede ser? Espera un segundo Pues tal vez no A ver Por aquí Esto da el mismo sitio Creo Creo que da el mismo sitio Sí, vale ¿Qué es esto? Le traía comida o algo ¿Pero a quién y por qué? Pero, ¿qué es lo que es? Es algo muy importante Promete me You'll keep it safe This way, silly Rose There you are I was afraid you'd get lost in there Me? I've been waiting here for ages I was starting to get bored waiting for you Hey Hey, you see that? You see that? The storm's coming It's a big It's a big one We should probably go Same spot tomorrow I'll be there Cute, Richard Cute, Richard Real cute So, where do we go from here? Un ataúd ahora aquí Hay partes realmente loquísimas A ver Sal de ahí Tenemos que irnos por donde hemos venido Probablemente Ah, que rápido hemos llegado Vale, por aquí he olvidado Yo creo que por aquí al final tendremos que romper esto Pero, de momento no podemos hacerlo Simplemente podemos subir Mom, who is he? He's He's someone who can take care of us But I can take care of you I promise, Dad, I'd protect you I know, honey And he would be so proud of you But sometimes A brave heart is just not enough Se enfermó su madre, tal vez Algo así Hey, come here I need you to do something for me Vale, aquí tenemos algo No puedo tocar nada Ahí brilla algo Pero de momento Vale, pues Me parece que De momento no podemos Aquí en la silla, tal vez Vale Lo acabamos de ver Esa luz de ahí está la encendida Vale, tenemos esto Esto no sé exactamente Qué es Pero yo creo que es algo de A ver, un momento Vale, esto Y después la pipa, ¿no? Hay una botella ahí ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Uselos Just Like His mother Hey You put that down You little thief You hear me? Stupid little brat Vale Vale Supongo Que ahora tengo que Coger Foto de bodas ¿Puedes escoger Qué llevarle? ¿O realmente Vale Cuando te dice eso Es que no es el objeto Que él quería Pero bueno Tú querías la botella, ¿verdad? Un libro Te voy a dar lo todo Menos eso, ¿eh? A ver qué pasa Pues muy bien ¿No? Y tal Venga, va No sé si aquí podías escoger Traerle lo que él quería Traerle lo que él quería Que era la botella Y la pipa O a lo mejor Siempre pasaba igual No sé Sea como sea Pobre chaval Macho Get away from me You bastard Oh Dios, no lo he visto Estaba metido Estaba metido en lo que decía el niño Adiós Dios... Ese es el propio Richard que se lo está diciendo a él mismo, eh. El mismo sitio en otro momento. Todo más decaído ya, eh. Ya no es tan bonito. Richard! I should be going. I'm sorry. It's alright, Rose. We can finish some other time. ¿Quién es Rose, tío? De hecho se ve ya un... Una pintura más triste ya de antes, eh. Richard, where are you? ¿Qué te hace? ¿Hola? Las Rosas están marchitas también. Espera, este sitio me suena. O sea, lo hemos visto antes. Verdad. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Seguro? Sí, sí, sí. No hay nada. Vale, pues hay que ir por aquí. Esta zona me acuerdo un poco. Si es que no es una muy parecida. Hostia. Ya tenemos. Te guardaré. Te guardaré. Te guardaré. Te guardaré. Parece como un colgante o algo, ¿no? No estoy seguro. Esto no es gracioso. Dame un segundo, te digo. Es que no sé dónde estoy yendo. A ver. Vamos a regresar un momento. Vamos a ir por allí. Vale. Ese es el cacho de pan y de... Bueno, sí, más comida. Lo siento. Lo siento. Eso es todo lo que pude traer. Eso es todo, ¿verdad, Richard? Es más que... Pero... ¿Por qué Rose estaba aquí y le traía comida? Algo me pierdo, tío. Primero, que todo, que no sé ni quién es. Y segundo, ¿por qué le traía comida aquí? O sea, estaba como ocultándola. En este laberinto, ¿no? Algo así. No lo sé. 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 No lo sé, que ha pasado. Ya sé. No lo sé. Just... Me... ... ¡Vájame! Đúngo, Richard. Entré el picture. Lo sé. No lo sé. Ya habéis visto que ha cambiado muchísimo la actitud de Richard Entre uno y el otro Entre un momento y el otro, ¿sabéis? Y esto es probablemente por múltiples factores Podría ser por su padre, por la muerte de su padre O por su madre A lo mejor, pues es lo que digo Estaba enferma o no sé, muchas cosas Y eso de que Richard siempre estuviera escondido No sé qué significado puede tener Como que Rose siempre lo está buscando, ¿no? En el laberinto Y llega al final y al final lo encuentra ¿Pero por qué se esconde? ¿Y por qué le trae comida a Rose? Eso es lo que a mí Ah, que estoy en nuestras escaleras Ese es el padre, ¿eh? No, por favor, no Y los avisó a su madre, tío O sea, a su mujer Vale, ¿qué tenemos aquí? Colaborador La primera casa a la izquierda Al lado del río Hay otro cuadro aquí detrás Hay otro cuadro aquí detrás Una horca, tío Buah Volvemos aquí Cuidadito que no tenemos Ah, sí, sí, sí Sí que tenemos Aquí hay Tentáculos de estos Que te despegan, ¿eh? Uff, este dibujo ya Si el de antes era triste Esto ya da mal rollo, ¿eh? Vale Este ya es un poco más Joder, loco Está lleno, ¿eh? Está lleno, ¿eh? Cuidado Vale Aquí tenemos lo de la comida Sí, esto está vacío Pero ya Totalmente Esa estrella, tío Es lo que estaba envuelto En esta especie En esta especie de sábana Vale Nos vamos por aquí Espera, ¿hay algo aquí? No me lo ha parecido Ah, no Era un reflejo Es que no se ven, loco No se ven Tú Qué falso Pero, tío Es que quiero apurar tanto Que al final me da Ahí está A ver Bueno Rosas Joder, qué mal rollo Me está dando esto, tío Hay unas pisadas, ¿eh? Fijaos Murió Rose Tío, pero A Richard le arrebataron a Rose ¿Dónde van las pisadas? Por aquí No estoy seguro si voy bien Creo que no, ¿eh? Creo que no Espérate Van por aquí, tío Las pisadas Pues entonces Sí, tío Vamos bien por aquí Vale Se van para allá Dame un segundo ¿Es el mismo de antes? Sí Es lo mismo, tío Pues ha vuelto a crecer esto, ¿eh? Bueno, a no ser que no me lo haya cargado antes Es que no me acuerdo Se van para allá Vale, olvidaos No No I Help Nothing No 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 Seguimos. Logro desbloqueado perspicaz. ¿Rose? ¿Es eso tú? Mi precioso little love. Lili. Vale, pasamos por la zona esa del principio. O sea, Rose es little. Estoy llevando... Tengo un lío en la cabeza, gente. Os lo digo en serio, eh. Tengo un jodido lío ahora. Tengo un lío del monte Pío. Me he perdido. ¿En serio tenemos que acabar con esto? Esto flipa, chaval. Guau, mira esto. No puedo hacer nada aquí. No puedo hacer nada aquí. Me he perdido. ¿Y qué se ve este monstruo? Señor, no hay tiempo. ¡Suscríbete! Tenemos que salir de aquí. Está bien, Richard. ¿Por qué un momento para escuchar tu respiración? ¿Te conocí, señor? ¿Te ves uno de mis amigos de mi abuelo? No, chico. No planeo hacer ningún amigo. Estoy aquí... ...para... ...y... ¿Qué? No, no, no te vayas. No te vayas. No te vayas. Lo siento, chico. No te intentes correr. No te vayas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No te vayas. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Soscríbete! No te vayas. No te vayas. No te vayas. Hostia Hostia como... como Richard, igual es los dos, tío ella vino a mi, porque no había nada más para ir ¿Dónde está tu padre? ¿Dónde estabas? ¡Suscríbete! Stop actiando como nunca te preocupes de ella Ella fue la luz de mi vida, la luz de mi alma Tu alma ha roto No hay nada más, ahora es solo tu sueños casi me siento desculpada por ti No eres nada ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Richard The Red House This time It wasn't just a feeling It was a memory Had I been here before? Was I a part of the puzzle? This man, Thomas Was he A part of my own past? And then Something clicked That girl It's me But it looks like It was taken here At Neva Shit It's a red house Whatever it is I can feel it out there Like it's calling out to me There In the woods It's a red house What's up? It's a red house Oh 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 Ha habido una cosa que ha dicho Richard, Thomas, no sé quién que me ha hecho pensar se estaba refiriendo a la niña a esa niña muerta, que asesino o que fue abusada por Richard, seguramente y hablaron, ¿dónde está? digamos le ha dicho directamente a Marianne ¿y dónde estabas tú? dice, ¿dónde está su padre? ¿dónde estabas tú? en plan que me hace no sé me hace pensar mucho, tío es una historia de de rejugarla varias veces porque realmente quedarse con toda la primera es complicado es complicado porque yo creo que tienes que interiorizarlo todo porque de entrada ya no sé ese era Richard pero Richard fusionado con Thomas ¿vale? en realidad creo que son la misma persona de ello viene lo que os dije lo de RT y TR qué casualidad, ¿no? Richard Tarkovsky Thomas Rekwick o Rekovic no sé cómo se llama de segundo yo no sé si los tiros van por ahí no sé si es la misma persona y lo que pasa es que esta niña ahora somos nosotras ¿esa niña es Rose? no tenemos la foto esta que hemos pillado no no, no, no esta foto no, no, no somos nosotras pero es que Rose tenía el dibujo que le había hecho Richard igual no lo sé gente menuda capítulo de pensar casi que no he hablado ¿vale? no sé si os habéis dado cuenta casi que no he hablado en todo el capítulo he hablado muy poco porque realmente asimilar todo esto o interpretarlo pues es un es un es un trabajo ¿vale? y casi que no he hablado por eso y en los capítulos esos pues básicamente pues casi no digo nada porque eso porque estoy pues como pensando pues en lugar de en voz alta pues pienso en voz baja o sea en mí entonces bueno la casa roja no sabemos bien qué es tampoco ahora tenemos que irnos para allá veremos cómo transcurre esta historia la verdad muchísimas gracias a todos por estar otro día más aquí con The Medium con Mariane con Thomas aquí en Niva y por supuesto un placer enorme traeros esta pedazo de historia por supuesto espero que lo hayáis disfrutado y si queréis más pues en próximos días se vendrán nuevos capítulos de este maravilloso The Medium muchísimas gracias gente por vuestro apoyo y ya lo sabéis si os ha gustado el vídeo dadlo a buen like compartidlo con quien queráis y nos vemos de nuevo en Niva saludos y hasta la próxima chao chau